qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal nosotros somos crazy blogs y el día de hoy me encuentro muy contento porque pude conseguir algunos sobres sorpresa de esta serie 10 de halo de mega constructs son 10 diferentes figuras coleccionables las que podemos encontrar en estos sobres y por lo pronto yo pude conseguir mis primeros cuatro sobres sorpresa así es que sin más rodeos los invito a que pongamos manos a la obra y realicemos la apertura de estos sobres sorpresa y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos, de verdad que me han gustado mucho estas figuras. Creo que la que más me ha gustado por el color es el Spartan Stinger. Y por lo especial sería la figura de Spartan Cat con el camuflaje activo. Déjame en los comentarios qué te han parecido estas figuras y cuál es la que más te ha gustado. Y hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte para que estés al pendiente de los próximos unboxing y sorpresas que habrá en el canal. Nosotros somos Crazy Blogs y nos vemos en el próximo video.